Con 23 votos en contra y 11 a favor, fue rechazada la propuesta de remoción de la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Laura Cristina Márquez Alcalá, misma que fue promovida anteriormente por 11 diputados y diputadas de los partidos Morena, Peben, PRI y MC. En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Gerardo Fernández, consideró lamentable que se tuviera que llegar a este punto para poder dialogar, precisando que las omisiones continúan siendo reiteradas ante la oposición. Diputadas y diputados al frente de la presidencia y es la primera vez que en siete sesiones se tiene problemas con nueve o más diputados. También eso hay que hacer el reconocimiento. La diputada mencionaba que no hay una violación al artículo 58. Dice el artículo 58, quienes integran la mesa directiva solo podrán ser removidos por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso por alguna de las siguientes causas. Y la fracción primera es muy clara. Dice transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Guanajuato o en la presente ley. La ley orgánica. Esa es la ley. Ahí es donde están las violaciones. Y el diputado Armando hace rato hace el reconocimiento. Al menos hay, dice, dos omisiones, no violaciones. La ley no habla de omisiones. Su incumplimiento es una transgresión. No hay interpretación intermedia. Y dos omisiones son dos transgresiones. Ahí está la reiteración. La ley. No yo. En su intervención a favor de la remoción de Márquez Alcalá, la diputada Yulma Rocha Aguilar mencionó que las propuestas no deben ser descalificadas y quienes la asignaron sabían que no habría una consecuencia jurídica, pero sí una política, que querían evidenciar que se había presentado problemas que no hubo en otras presidencias y que su actuación era fundamental para generar armonía. Es un momento como el que menciono, una propuesta, una proposición que no gusta. Pero no se espanten. Yo entiendo que haya una defensa de una compañera de partido, que haya una defensa institucional. Es parte de la normalidad parlamentaria, ¿sí? No tiene por qué, de verdad, por qué espantar ni por qué descalificarla, que se debata, ¿sí? Si no gustan los argumentos técnicos, jurídicos expresados en el documento donde se solicita la remoción de la presidenta, está bien. Quienes suscribimos el documento sabíamos que esto iba a pasar. La verdad es que luego las mayorías son muy predecibles. Entonces, sabíamos perfectamente que esto iba a suceder, sabíamos perfectamente que no iba a haber una consecuencia jurídica de esta solicitud. Lo que sí buscamos es que hay una consecuencia política en este Congreso. Hay un problema y no puede ser desatendido, no puede ser minimizado, un problema que no se había suscitado en otras presidencias. Entonces, ¿por qué no vale la autocrítica en lugar de la descalificación? Una presidencia de Congreso es un espacio muy importante.